Así es, señores. Se nos está acabando la época dorada de lo que fue el crédito hipotecario en 2020 y 2021. Actualmente, especialistas se atreven a decir que va a existir una desaceleración en la adquisición de crédito hipotecario. Esto, pues, algo bastante normal. Ya después de haber pasado una etapa de COVID y ahora con el tema de una guerra, bueno, pues, es prácticamente imposible hablar de un crecimiento en números acerca, pues, de un crecimiento de un producto, en este caso, del crédito hipotecario. Y es que es algo que mucha gente seguramente que aprovechó en la etapa del COVID para hacer compra de vivienda, bueno, pues, se dio cuenta que encontró precios más bajos y aún así las tasas de interés, pues, se fueron casi hasta el piso. De hecho, esto fue lo que mantuvo al crédito hipotecario, ya que al bajar las tasas, pues, obviamente, se continuó con la contratación de crédito hipotecario, aún cuando se tenía un panorama económico difícil. Hoy la situación, pues, obviamente se duplica con la guerra, el COVID y, bueno, pues, con lo que nos acaban de informar, que nos acaban de informar que se va a subir una tasa de referencia. O sea, se van a subir las tasas de referencia. Esto quiere decir que al momento de que se hace este aumento en la tasa, pues, es muy probable que las tasas del crédito hipotecario aumenten, lo cual, pues, va a provocar que menos personas, pues, destinen sus ingresos a adquirir un crédito hipotecario. Por otro lado, y así como lo marca la Sociedad Hipotecaria Federal, también hay buenas noticias, porque al momento de desacelerarse un producto, que en este caso es el producto de adquisición, bueno, pues, hay otros productos que pueden sacar la casta, como lo podría ser la remodelación de vivienda. Que es por eso que la Sociedad Hipotecaria Federal dice que este producto va a generar casi el 70% del 10% de crecimiento que se va a tener en total en crédito hipotecario. Y bueno, ya habíamos gozado de tasas súper bajas y ahora, pues, vamos a esperar qué es lo que van a hacer los bancos con sus tasas de interés. Y bueno, pues, muchos sabemos que si esto se mantiene, pues, estas tasas pueden subir de uno a dos puntos. Y créeme que, aún así, hoy es un gran momento para que tú puedas tramitar tu crédito hipotecario. Aún cuando existe guerra o existe todavía la parte del COVID, las tasas se encuentran en un nivel, pues, todavía accesible, porque prácticamente las tasas en 2003 o 2011, pues, estaban por ahí del 11 o del 12%. Es decir, aún cuando existe este panorama y es muy normal que las personas hoy decidan, tal vez, resguardar un poco esta parte de la compra de un inmueble y tal vez remodelar. Pero créeme, hay otros factores económicos, como podremos ver, tal vez, cómo se mueven los precios de la compra-venta de vivienda. Lo que puede hacer que, aún cuando se tenga este panorama, sea una buena elección contratar un financiamiento. Creo que México está preparado para afrontar, pues, estas adversidades, tanto exteriores como también la parte de lo que pasa en nuestra población a través del COVID. Y, pues, posiblemente estemos hablando que en uno o dos años podamos regresar a las tasas que teníamos actualmente, pero derivado ahora, tal vez, de un crecimiento económico y de confianza, pues, en términos globales de la economía. Recuerda, mi nombre es Javier Vázquez. Si quieres una asesoría, yo siempre, siempre te voy a recomendar que hagas todo lo posible porque se te dé una asesoría sobre tu caso en especial para que veas cuáles son las variantes y siempre tener a la mano a un broker o a un especialista, no importa que no sea yo, pero que sea una persona responsable de decirte cuál va a ser la mejor opción para que tú puedas obtener el mejor crédito hipotecario independientemente de la posición o independientemente de lo que esté pasando en el país. Como te comento, mi nombre es Javier Vázquez, director de Patrimonio Select, estoy para servirte y nos vemos en el próximo video.